Claudia Piedribarra, hija de la activista y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, quien fue galardonada con la medalla Belisario Domínguez, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar las demandas de los integrantes del Comité Eureka, para que reciban una respuesta y les regresen a sus familiares desaparecidos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 290 votos en favor, 42 abstenciones y 65 en contra, diversas disposiciones legales mediante las cuales surge el Modelo de Salud para el Bienestar y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que derivada de la conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de los hechos en Culiacán, ambos gobiernos elaborarán un plan conjunto para el control de armas. El 13º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió el bloqueo de las cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se declaró ganador de las elecciones presidenciales del domingo y denunció que está en marcha un golpe de Estado alentado por la derecha, con apoyo internacional, por lo que llamó al pueblo a organizarse y defender la democracia. Movimiento Ciudadano presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, por supuesto desvío de recursos públicos, utilización de facturas falsas, evasión fiscal y cohecho. La policía de Essex, Inglaterra, abrió una investigación para esclarecer la identidad y nacionalidad de los 39 cadáveres hallados este miércoles en el contenedor de un camión procedente de Bulgaria. Notimex, comunicación global.